Seguimos. Sí, también tiene un token Mad Max. Aunque al fin y al cabo también es verdad que Rage 1 fue antes que el Mad Max, al menos el videojuego. Y en el Mad Max 1 ya había también combates con vehículos y tal, pero eran menores. Que eran más pequeños porque el escenario era más pequeño. Aquí la vigilancia no consiste únicamente en mantener a los rufianes a raya. Nadie entra vestido como una escoria barriobajera del Yermo. En Wellspring tenemos ciertas reglas, ¿sabes? Muy bien. Eso está bien. Vaya, vaya. Adiós. Comerciente espilla. Los espillas venden información valiosa acerca de las ubicaciones de Yermo que pueden serte de interés. Las ubicaciones de cofres de arcas contienen objetos de mejoras poco comunes. ¿Es este? A veces por decir. ¿Este? Por favor, escúchame. Hola, soy Chris Ledong. De la Fuente, al Este. Soy uno de los pocos supervivientes. Estábamos negociando unirnos a la alianza comercial cuando nos sorprendió una banda de pendencieros. Aplastaron nuestras defensas. Dependencieros. Seguro que aún siguen allí, destrozando el lugar. Lo siento, yo también perdí mi hogar y a los míos así. ¿Tienes algún plan? La alcaldesa Lusan dice que no puede hacer una mierda al respecto. Pero si tú puedes, te agenciarás cualquier cosa de valor que encuentres. Teníamos incluso un arca. Aunque nadie consiguió abrirla. Líbrate de esos pendencieros. Quiero vengar a mi gente. Pues no nos has dicho nada de espía. No has dado... No sé. No he parecido a mi espía. Roja la garganta y endulza la lengua. ¿Un aperitivo? Hay cortezas saladas de Higaima. Y ojos de Toxiluro en Escabeche. También hay rodajas de sangre en vuelo. Adiós. Vamos a hablar con la alcaldesa. Bien, vendedor. Ah, vale. Parece un robot este, ¿no? Parece un robot. Plano de mejora de infusión de sobrecarga. Estos planos nos te enseñan a fabricar y luego mejoran las infusiones de sobrecarga con los componentes que encuentres en tus viajes. No me gusta, tío, que se gasto. No me gusta. ¿Qué no? Estás en el lugar adecuado, pero llegas en mal momento. La alcaldesa Higa y su gabinete están incomunicados. Tendrás que esperar. Vuelve otro día. Y una polla. No vuelvas. ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo? No. Y pretendo que siga siendo así. Nadie puede entrar ni salir. ¿Tú sabes quién estás hablando? Tienes problemas más serios que tú, pintamonas. Bueno. ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Has oído esto? ¿Más? Hostia, que gente, ¿no? Que malos hay. Que van a por la alcaldesa, ¿no? Supongo que van a por la alcaldesa. ¡Carmena! Vamos a ver por ahí. Impresionante. ¿También puedes atrapar balas? Luz Sam Hagar, alcaldesa de Wellspring. De niña virtuosa del Windstick. Ahora también usa una pistola. Esencial para el proyecto Dagad. Eh, 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 calma. He venido por el proyecto Daga. Tan solo un grupo muy selecto sabe acerca del proyecto. Y no formas parte de él. Me envía a Brouli. ¿Brouli, ah? Una mujer normal, tío. Bailan quedó arrasada. Puede estar loca, pero... Es un no logrado. Físicamente parece una mujer normal. Me llamo Walker. El último ranger de Bailan. Joder, coño. Más de esos capullos. Ahí, parad. Ranger, acabemos con esos mamones. Ya hablaremos. Vamos. Igual, han matado a tu gente. Y yo los he matado a ellos. Después de todo. No sabes lo que te haces. Seguro que tienes de la puerta. Ja, pues esto no es nada, señora. ¿Qué es eso? Están subiendo por el asesor. Prepárate. Cuidado. En cuanto abran la puerta, cantan directos. Salta el vuelo. Esto es tan comido. ¡Oye! ¿Cómo han esquivado esa granada, tío? Si estaban ahí. ¿Lo habéis visto, tío? Les ha reventado en los pies y no los ha matado, tío. Esa está un poco guapa y todo, ¿eh? A ver, ¿qué te cuentas? ¿Puede ser esto? ¿Esto puede ser del Raje 1? ¿Puede que sea del Raje 1 esto, eh? Porque creo que ese vehículo es del 1, tío. O sea, ¿esto es posterior? Entonces. No sé, no tengo ni por idea. No sé, no tengo ni por idea. No sé, no tengo ni por idea. El capullo más rico de la ciudad. Tiene la mira puesta en la alcaldía desde hace tiempo y últimamente está pegando fuerte. Debe ni idea. Ha ido sobornando a funcionarios hasta controlar el material militar, incluidas las piezas cruciales que se necesitan para Daga. Entonces, si lo mazo y recupero el material... De eso nada. Debemos actuar con precaución. En primer lugar, quiero saber quién le está respaldando. Segundo, tenemos que averiguar dónde almacena el material. ¿Tienes un plan? Podemos aprovechar que tiene un ego del tamaño de una ecocapsula. Si consigues... Le adulas. Y te gana su confianza. ¿Uuuh? Podrás conectar este artilugio a su ordenador. Me permitirá descargar toda su información. ¿Quién le apoya? ¿Quién es el proveedor de los pendencieros y dónde guarda el material robado? A Clef Clayton le encanta rodearse de ricos y famosos. Suelen reunirse en un lugar al que llama su club de los campeones. Encuentra la manera de infiltrarte y estarás más cerca de poder colocar el artilugio. Vale, voy a ello. Excelente. Coge el artilugio, entra en el despacho de Clef y conéctalo a su ordenador. Ok. ¿Cuál es el artilugio? ¿Dónde está? Mako... Venecios organizados. El artilugio está... ¡Uy! Un pequeñito. Ahora con el portero del club de los campeones. Está muerto. Está muerto, compañero. Deberían de dejar usar aquí el poder del... ¡Este es el club de los campeones de Craig Clayton! Los perdedores no podéis entrar. ¡Largo! ¡Nada! ¡Gornando con las personas más pudientes y rellenadas de la... ¡Uy, Dios! ¡Es algo temporal! ¡Estoy un poco pelado! ¡Claro! ¡Olvídate! ¡No tienes suficiente talento para entrar! ¡Venga! ¡Que soy un rey! ¡No me conoces! ¡Me importa una mierda! ¡Aquí solo entran los ricos y famosos! ¡Así que largo! ¡Venga, hombre! ¡Alguna manera habrá! ¡La hay! ¡Solo tienes que ganar! ¿El qué? Pues el Mutant Bash TV y el derbi de Chaskar. Supongo que... ¡Será pan comido para alguien tan fuerte! ¿No? ¿Y ya está? Si consigues esas victorias podrás acceder y conocer al mismísimo Jercel. No hay otra manera... No pensaba que iba a cortar la llamada, eh. O sea, la llamada, digo, el... ¿De dónde sale este elograma? ¿Lo veis? Esos espectáculos se meriendan a la gente como si fueran cacahuetes. ¿Es un fallo? ¿Es un bú? ¿No es normal? Ah, vale. Es normal. Trae mi equipo o vete a cagar. ¿Todos esos son misiones? ¿Dónde está el T-U-V-S? Correr, te digo una cosa. No hay nada mejor que las carreras. Vale, que si Mutant vas esto, que si Mutant vas lo otro, lo que tú digas. Eso no es deporte, es matar por placer. Las carreras, por el contrario, sí que son un deporte, un deporte digno de reyes. Correr es de personas civilizadas, inteligentes, nobles. Si tú lo dices... Deberías probarlo, en serio. Deberías ser testigo de su esplendor con tus propios ojos. Alguien como tú podría partir la pana. Mírate. Buenos reflejos, mirada de fero, aspectos sombríos... Pero si no me conoces, tío. Has nacido para el noble arte de correr. ¿Tú qué coño sabes? Busca a Chas Moras en el circuito. Él se encargará de todo. Piénsatelo. Podrías ser una estrella. Vale, lo que creo yo ahora mismo es lo de la televisión esa. ¿Dónde coño está eso de la televisión? Las carreras son una actividad propia de seres civilizados, pero son una... ¿Dónde está lo de la televisión, tío? Ciberdoctor. Puedo ayudarte a mejorar de forma permanente. Aumentos para comprarlo si necesitas la glándula vital. Una interfaz neumórica y un núcleo de tecnología de arca. Ah, vale, vale, vale. Vale, estos son mejoras permanentes. Vale. Vale, no podemos usar ninguna. Vale, vale, esto aumenta el daño. Esto aumenta... Te quieres callar, por favor. De verdad. ¿De qué estás hablando? Puedo aumentar tu resistencia y sintonización con la tecnología de las arcas. Hay varias modificaciones compatibles con tus nanotritas. Pero requieren objetos... Aumento de salud, aumento de sobrecarga y aumento de daño. Te sugiero que busques más materiales de modificación. ¿Dónde está lo de la televisión? ¿Dónde estará esto, tío? No sé si tengo que irme de aquí. ¿Qué sé? No sé. Joder, chaval. Se te van a dar a donar por el culo. Madre mía, tío. A ver, ¿cómo se sale de la ciudad esta? Hemos entrado... La verdad es que no tengo ni idea de por dónde hemos entrado. ¿Por aquí? Por aquí. Activar los sistemas. Mucha suerte por ahí. Es muy doom la música, tío. Es super doom. ¡Suscríbete al canal! A ver... ¿Está cromperlo? No. Sube. ¡Sube! ¡Suscríbete al canal! Pues encontrarlo todo no es fácil Hemos visto este edificio Y aquí hay varios Por aquí se entrará ¿Para dónde? ¡Vamos! 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 ¡Cuatro, tío! Haltan cuatro de combustible ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! 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 Vale Nos han faltado varias cosas pero es que no es fácil encontrarlas todas pero es que no es fácil encontrarlas todas pues también otra zona limpia otra zona ya ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¿Dónde? Vale, un poco lejos vamos vamos mamá pepepepepe pepepepepepe el turbo dura un huevo, se agradece la verdad ya está, ¿no? todos muertos si, cuando subes al coche cuando subes al coche se te pone en tercera persona aquí estoy en el coche ah, no, he cambiado de habitación, bueno, de habitación no, perdón he cambiado la habitación he cambiado la los muebles y eso esto está en el esto está en el 1 esto está en el 1 espero que salga mejor, a mi me gusta más me refería a la cámara por favor, aléjate de mi, fea madre mía, mi amor de dios aléjate de mi ni me toques díselo, que es demonio sí, dímelo esa avidez se debe a la promesa de carne que te ofrezco ¿ansías quizá probar el más rojo de los vellos? ¿por qué se ha cortado el chorrazo que le ha salido del cortés en la mano? el chorrazo vamos, yo estoy ya mareadísimo estoy ya tumbado en el suelo permítenos saciar tu sed de sangre monada por el amor de dios ¿tiene un puto cigarro en la vara esta? tiene un cigarro, chaval tiene un cigarro creo que en el uno el jefe de los creo que en el uno el jefe de los el jefe de los juegos estos es un tío gordo bastante desagradable como él o sea, como ella desde monja desde monja a ver, ¿dónde hay que matar? ¿dónde hay que ir? vamos vamos no lo sé no sé si voy a jugar al Plague of Tale o Tale of Plague Innocence no lo sé no tengo ni idea por favor, tío de verdad qué puta mierda qué cosa más desagradable qué pinados más feos qué gente más asquerosa Mutant Bass TV entra en la arena de Mutant Bass TV y sobrevive matar a la forma rápida y espectacular posible te proporcionará una mayor puntuación una mayor puntuación equivale a más fichas de MTV para gastar en la tienda de regalos y bla, bla, bla y ahora besa el próximo contentiente gracia que plomo que es el boner os presento a Walker el temible azote de las mutis que suspense no dejes que los corredores se acerquen deja algo para el segundo acto una nueva oleada de terror esta vez con regalitos explosivos eres puro fuego ¡no no es solo! ¿Me puedo curar? No, no me puedo curar Ah, sí, sí, me puedo curar Pensaba que no Pensaba que teníamos que aguantar Con la vida que nos daban Vale, esto es para reabastecerse Qué hijos de puta, chaval Han puesto trampas a los lados ahora Ahí supongo que me haré daño, ¿no? Si piso ahí Supongo que me haré daño Oh, Walker, Walker Camina sobre la cuerda floja Oh, Chef, cuidado con la próxima oleada ¿Has bajado la guardia, Walker? Nuestra artinería es electricante Vamos, que lo tiramos Es que los cabrones ponen eso Y entonces te... Joder O sea, hay que pasar por ahí en medio Para coger los puntos No, qué mierda No sé Yo, que me dais munición de escopeta Por favor Ahí está Bueno, solo 12 Tampoco es... No es ninguna locura, la verdad Pero bueno Vienen más mutatitos a por ti No es ninguna locura, la verdad Vienen más mutatitos a por ti Tú eres el monstruo de mí El monstruo de mí y poca munición de la escopeta en serio ¡Nya, nya, pizza! ¡Oh, Chef! ¡Cuidado con la próxima oleada! ¡Una porción abraçadora! ¡Tenemos la parte de la mesa! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos puntos tenemos, tío? ¿Cómo puedo ver los puntos que tenemos? ¿Máximo de qué? Wingsteaks ¡Una nueva oleada de criaturas! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Hostia, no me jodas. Es baño de mini venano. No es fácil el todo. También es verdad que no me he curado ninguna vez. O un par de veces. Es un poco coñado esto de tener que coger las monedas. Es un poco... Por aquí no. ¡HHH! ¡Nos snígeros! ¡ife!!! Claro, ¡buenos un par de años no tuvimos la realidad. ¡Qué de esta D gorilla manta! ¡Ja, que es la muerta del pequeño que se denominó! ¡ 오늘 nuevamente living y que de ese entonces un nenan no es nuestra versión! ¡Si estaomy que eres de nuestra sontfa atreves parado! ¡HHH! ¿Ya está? Era eso, para ser famoso, ¿no? Para salir en televisión y ya está. Ese semblante juvenil, ¿te has excitado, no? Te excita la idea de matar más. ¡Adelante! Eh, no. Adiós, señora. Ya está, ya somos famosos. A ver, estamos aquí. Ya que estamos aquí, vamos a ir para acá. Sinceramente. Ok. 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 Gracias por ver el video. ¿Hay algunas partes que me dan la sensación de que me recuerdan al 1? No sé si es cosa mía de que estoy mal de la cabeza. ¿Dónde es? No sé si es cosa mía de que estoy mal de la cabeza. No sé si es después o antes que el 1. No tengo ni idea. No sé si es. No sé si es. Dime que sí, Nicky Rain. Dime que has enviado a esta belleza del yermo para que corra como una pastilla de jabón en una ducha de gimnasio. Tu primero, ricura. Luzam, estoy en el circuito, en el derbi de Chaskar. No le quites ojo a la televisión. Esto lo gano yo. Buena suerte, Walker. La vas a necesitar contra esos pilotos psicópatas. Ah, hay que entrar aquí. ¿Aquí? Ah, vale. Un vehículo. Me gusta poner toda la carne en el asador y acompañada de su guarnición. Tengo un contrato lavar de suculento. Lo firmas, oh vaya, con tu sangre. Tú sube hasta lo más alto como el cuchillo corta mantequilla. Consigue la victoria y llévate toda la pasta. Yo pienso que se han inspirado mucho. Se han inspirado muchísimo en Doom. En la jugabilidad. Han debido de usar mucho material de Doom. En serio, manera jugable. Como uno se toca con el pollo, tenemos que poner el culo. Campeón. Vamos a ver. Oye, este no es mi coche. Falta otro palo. Es que es el colo. Ya, este no es mi coche. No, no, no hay que entrar en el Periodic popio. ¿Alarí lo mismo, cuál? Ahora, si va a bajar. Cuando ya se ha contestado una duda. Oye, me caía de adelantarme en vez de mierda. Ah, mierda. Perfecto, Víctor. Muy bien. Por el amor de Dios, tío. Cómo vota el coche. Qué poco gira. Creo que eso era un atajo. Toma, en primera. Hostia, pedazo de pista, ¿no? Es grande de cojones. Lo mejor es cuando hay una rampa es pulsar el turbo y cuando vas a saltar, soltarlo. Y mientras cae, se recarga. Porque el turbo en el aire no hace nada. Pero me cago en tumo. Dios, de verdad. Por favor. Joder. Qué fallo más tonto ahí, tío. Es muy raro el control. Es muy raro. Es muy raro. Pues todos. No estamos en primera. No estamos en primera, tío. Te juraría haber visto que estábamos en primera. Pero hay que ganar, ¿no? Obligado, ¿verdad? Supongo que sí, ¿no? Vale, sí. Eso ya tengo que dar en primera. Perdona. Oye. No, coño. Quiero participar otra vez, tío. ¿Se ha quedado bugueado o qué? Se ha quedado bugueado y no puede hablar con la peña. Vale. Carga el partido. Estamos aquí. No quiero arriesgar. ¿No voy a salir? Continuar partida. Se ha bugueado. No podía hablar con la peña. Ahora sí. Ahora sí. Es hora de encender la parrilla. Ve a por tu cascarria y prepárate. ¿Ha desaparecido? Vamos a ver. Venga, a ver. Nos lo console ahora. No es motivo de vergüenza. Es que es muy fácil que se vaya, ¿eh? A llegar. A meterlo, claro. Es que a veces, tío, se tuerce de una forma, tío, que yo no lo entiendo. Me cago en mi puta madre, tío. De verdad, que no lo entiendo, tío. Pero, ¿por qué coño pegas esos quiebres a veces, tío? Por el amor de Dios. En serio, tío. Que te calles, ¿eh? Tío, tío. Tío. Uf, la música esta, tío, me hirvienta la cabeza, tío, en serio. Me está explotando el cerebro, tío, esta música. Por favor. Gracias. Ahí con los ánimos, a tope. No, es que lo hago mal, es fácil, pero lo hago mal. Voy a intentarlo, pero vamos. Que ya está un poco jodida la cosa, ¿vale? Está jodida la cosa. Es que a veces, tío, es que gira de una forma muy rara, tío. Y no he terminado de desviar el truco a la forma de derrapa. Mira, que podemos, yo creo que podemos. Bueno, si no me equivoco en nada, cosa harto difícil. Ahora sí. A ver. Y eso que nos hemos equivocado, ¿eh? Y eso que nos hemos quedado atascados ahí, como son normales. Los repuestos se usan para mejorar el vehículo. ¡Uh! Ha desaparecido. ¡Ay, Dios mío! ¡Puedo asegurar que conductes como el mismísimo Nicky Reign! ¡Sí! ¡Has nacido para ganar! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tenemos algunos regalitos especiales para ti. Que has ganado un pase al club de los campeones de Wall Street. Y toda la pasta que puedas engullir. Además de acceso libre a todos mis circuitos de panta negra. Los platos como tú abundan menos que la piel de roebuesos. Sí, sí, venga, venga. No me des la charlanda. ¿Ya? Alcaldesa Luzán. Hecho. Ya tengo libre acceso al club de los campeones. No me he perdido desde aquí. Definitivamente eres la leche. Que leo un poco más arriba. Que leo un poco más arriba. He empezado a tener que darle. Me estoy esperando. ¿Qué hora es? Es verdad, tengo que irme ya. Es verdad. Guardar, lo guardo. Madre mía. Se me pasa la hora. Bueno, gente, esta noche... Me voy ahora, pero esta noche a las diez y media... Vale. A las diez y media voy a ver en directo... Bueno, voy a retransmitir y ver... Y ver el E3 de... El E3 de 2014. En fin. Pero eso. Mañana seguimos con el RAGE. Así que, gracias por pasaros por el directo, como siempre. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!